Se vienen éxitos en ayer, el clásico es en vivo, ángeles negros dedicados a autoridades en instantes todo ese repertorio porque ya está con nosotros desde La Paz, Bolivia aquí los maestros de maestros ¡Rofo! Buenas, buenas, buenas tardes a todos Doña Celia, Don Miguelito con mucho cariño aquí, vamos a complacerlos Pero la gente quiere divertirse, quiere ponerle ritmo esta tarde Quiero ver las palmas arriba de todos mis hermanos chilenos, bolivianos Arriba las palmas, que suenen, palmas, 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 palmas Muy buenas tardes, iniciaremos como tiene que ser Doña Celia, Doña Celia hermosa Don Miguelito, gracias por habernos Arriba, arriba, arriba mis hermanos bolivianos, mis hermanos chilenos Que allá sea mis hermanos, salimos al limba ¡Arriba, Chef! Una vez quiero ver las palmas arriba de mis hermanos chilenos, mis hermanos bolivianos Arriba, arriba, palmas, 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 palmas de aquí para allá Comenzamos, macra, clássicos Viva 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 Tu cariño se me va, se me va como el agua entre los dedos Y no lo puedo imitar, a pesar que de pena yo me muero Era dueño de su amor Es mi culpa este dolor Yeah, 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 yeah No me olvides este amor, no conozco mi error, ya me parte el corazón Si tu amor no viviré, yo por siempre lloraré, mejorando tu querer Tu sonrisa se me va, ya no está, aunque trate de buscar No me olvides este amor, no me olvides este amor, no me olvides este amor, no los comieron, ya me parte el dolor Sin amor no viviré, y por siempre lloraré, recordando mujeres. Si me vas a abandonar, yo solo espero que tú, no te vayas a equivocar, y si no me quieres ya, pues muchas veces así, por un error, se pierde el amor, y pensar, que tantas veces yo decirte oí, ay yo te quiero y no podría vivir, si tú te vas, si ya no estás. Y si vienes ya otro amor, tanto mejor para vosotros dos, solo me rezas y adiós y que os fui. ¡La, la, 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 la! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Baila! ¡Alte, salte, salte a la fin de la mitad! ¡Vamos al tanto! ¡Mirganas, lindas, títulos de cantarles! ¡Bellejando a nuestra hermosa Padre Bolivia! ¡Uno, cuatro! Quiero olvidar la amargura que hay en tus besos Quiero olvidar la amargura de aquellos momentos Quiero de nuevo volver a empezar y mi camino a encontrar Quiero confiar en la vida y volver a empezar ¡Cambios! ¡Buscaré! Buscaré otro querer, me daré todos mis sueños Buscaré y rogaré por nuestro amor ¡Buscaré! Buscaré otro querer, me daré todos mis sueños Buscaré y rogaré por nuestro amor ¡Buscaré! ¡Saltando! 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 Comido! ¡Saltando! ¡Saltando! Quiero olvidar la amargura que hay en tus besos Quiero olvidar la amargura de aquellos momentos Quiero de nuevo volver a empezar y mi camino encontrar Quiero confiar en esa vida Buscaré otro querer, te daré todos mis sueños Buscaré y robaré con nuestro amor Buscaré otro querer, te daré todos mis sueños Buscaré y robaré con nuestro amor ¡Salud, salud! ¡Sigue! Buscaré y robaré con nuestro amor Buscaré y robaré con nuestro amor Buscaré y robaré con nuestro amor Mis hermanos, muy buenas tardes a todos Queremos agradecer a Don Miguel, a Doña Celia Que es posible que podamos estar presentes acá A los pasantes de la gestión Enseguidito vamos a cantar los temas que me ha dicho Doña Celia No se preocupe, por favor La artista va a dedicar sus canciones Don Miguelito también Me han pedido una cancioncita bien bonita de unos artistas que son de acá de Chile Le vamos a dar, no se preocupe, por favor Pero por mientras voy a preguntar ¿Dónde están las chicas solteritas? Y los hermanos solteros, levanten la mano, por favor Las chicas solitarias Las chicas que están solas Solteras Y los hombres solitarios, levanten la manito Don Miguelito, no, usted baje la mano Está la esposa, por favor Mil novecientos setenta, sonaba ¡No, sí! Vamos señores, Chile Recordamos a los Doltos Con esta canción, la cual van a cantar todos Mi soledad es el retrato del mundo Donde vivimos sin comprensión Cuando ella vino hacia mí Yo pensé que me amaba A ver, mis hermanos chilenos, bolivianos, cantamos ¡La gente! ¡Qué bonito! Tal vez así Ellos son muy felices Más también es así Para papapa Me parece que da Para papapa Solítica al fin Mi sueño fue Encontrar Un cariño A quien querer Hasta morir Salgamos juntos Los dos De la mano Doña Celia Don Miguelito Con mucho cariño Con este dos Gracias por la buena Nos decimos ¡Adiós! ¡La gente! Es un juego Tal vez así Ellos son muy felices Más también es así Para papapa Me parece que da Para papapa Sabe triste Y la gente señores Saltando 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 En Chile saltando Mis hermanos Arriba, arriba Che ¡Cante, Kike! La gente piensa Que amar Es un juego Tal vez así Ellos son muy felices Más también es así Para papapa Mejores que da Para papapa Sabe triste Al fin Para papapa Para papapa Sabe triste ¡Sí! Seguimos, seguimos Y con las palmas Junto al mar Junto al mar Un verano Que nunca te olvidas ¡No decimos! Ven y amén Abrázame No sabes cuánto me extrañé Te acuerdas Te acuerdas de mí El tiempo No supo volar Este amor Que nació Junto al mar Y bajo el sol Y el pasito Y la gente con la cervecita En la mano Salud Salud Si no hace parpador Mi reina Ven y amén Ven y amén Ven y amén Abrázame Abrázame No sabes cuánto te extrañé ¿Te acuerdas de mí? El tiempo No supo volar Este amor Que nació Junto al mar Y bajo el sol ¡Shalalalala! ¡Shalalalala! ¡Lalalala! 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 ¡Shalalalala! Y el ritmo Baile, 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 baile ¡Nooo! Doña Celia, Don Miguelito, yo le canté y le decía Sin querer yo he llegado al lugar tan recolgado El otoño con su tristeza, tiene un manto A ver, a ver todas las chicas como dicen Pa'l suelo, pa'l suelo, pa'l suelo mami, pa'l suelo Se han borrado entre esas hojas tantas huellas de que enamorados Y también sus bellas promesas solo quedan Unas hojas viejas, bailenlo ¡Qué bonito bailar! Twist, 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 twist y drop Clasicero con las palmas arriba y Kike Si no vas Para mis amigos Boliviano de corazón celebrado 198 años de vida Acá no hay Kike Vamos a hacer la chilena Aunque estés lejos de mí Yo sé que recordarás Todo el amor que te di Y el que pronto volverás Y tu regreso no espero Con gran ansiedad Más no vayas a llorar Tú has sido mi intuición Yo quiero que sepas tú Que te quiero mucho más Eso es Y tu regreso no espero con gran ansiedad Seguimos con las palmas arriba La palma es el cariño de la gente En el Kike de hoy Y desde la paz Caminando de madrugada Una niña a cantar y escuché Al sentir el frío en mi alma Comprendí que no podía ver Comprendí que no podía ver Cristo fue Dice Pero no Su canción no podré olvidar No puedo olvidar Pero no Su canción no podré olvidar No puedo olvidar No puedo olvidar No puedo olvidar No puedo olvidar Cuéntame ¿Qué haces aquí? Susurándole Le pregunté Yo no sé Si de noches Si de el sol No lo puedo ver No lo sé Pero no Su canción no podré olvidar Su canción no podré olvidar Pero no Mientras viva Su canción no podré olvidar Fuerte No puedo olvidar No puedo olvidar No puedo olvidar No puedo olvidar ¿Dónde está mi hermano? Wilson Martín por favor Wilson Martín Vamos a pedirle Pero no Mientras viva Su canción no podré olvidar Pero no Mientras viva Su canción no podré olvidar No puedo olvidar No puedo olvidar No puedo olvidar No puedo olvidar ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Mi Quique! ¿Dónde está Wilson Martín, hermano? ¿Cómo he entregado listo tuyo creo que esto, hermano? ¡Levanten la mano mis hermanos bolivianos! ¡Jallale a Bolivia! ¡Jallale a Bolivia! ¡Jallale a mis hermanos chilenos como yo, cariño! ¡Minero eres tú! ¡Fuerte, fuerte! El homenaje cariñoso a los hermanos mineros Que dieron su vida por el resto Para sacar adelante a Bolivia Y ahora nadie le tira la pelota ¡Arriba Bolivia! ¡A los mineros de Bolivia! ¡A los mineros de Chile! ¡A los mineros de Chile! ¡Un abrazo grande de mantra! ¡A los mineros de Chile! ¡A los mineros de Chile! Para tu pueblo, canta mis hermanos, que me hacen, bien Pulvo de metal, tu fila entera, casi por nada, tú lo das Arriba, me hace ganar, Miguelito, y salta, que salta Arriba, Chile, Bolivia, vamos Mi gente de Oruro, mi gente de Potosí, bienvenidos Hermano, los mineros de Bolivia, los hermanos silenos, gracias por la finalidad de esta tarde Fuerzas entosturadas, y saber lo que hallarás Para gente que está ahí, solo en ella descansarás, tu sacrificio logrará Para tu pueblo Fuerzas entera, casi por nada, tú lo das ¡Ey! 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 Arriba, arriba mis hermanos chilenos, arriba mis hermanos bolivianos, mis encantos instintos de acoso, 198 años, en esta querida Bolivia, hermanito, a mis hermanos, a los queridos hermanos, sí, yo por tu amor, ¿qué nos daría? Dice, la luna, el sol, hasta mi vida, morenita, mi vida, ay, a ver, dice, yo por tu amor. Dice, la luna, el sol, hasta mi vida, morenita, linda, ay, mi Cecilia, quiero tenerte junto a mi corazón, para mate a Donata, respetarte a ser fin, los rebelos andes, ya, va, quiero tenerte junto a mi corazón, para mate a Donata, respetarte a ser fin, los rebelos andes, ya, va, en el carnaval de Oruro, ay, Cecilia, te voy a encontrar, Carnaval, para mate a Donata, respetarte a la senla, ajajajajajaja. En el carnaval de Oruro, ay, Cecilia, te voy a encontrar, carnaval, para mate a Donata, respetarte a la senla. Señores, 1980, sonaba esta canción en todas las discotecas El monillo clásico, ¿se quiere darle clásico, por favor? ¡Hey! ¡Dias! ¡Vamos a regolar! ¡Hey! ¡Dias! ¡Dios, bolígues, señores! Con bajo la presión absurda de una voz y paz Lástima, plástico, el beso se volvió Voy a hacer su perdido y la montan sin llamar Es mejor renunciar ¡Cómo dice la gente! ¡Oh, oh, 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 lástima, plástico ¡Oh, oh, 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 lástima, plástico! ¡Arriba, chile! ¡Hey! ¡Yes! ¡Y arriba, Bolivia! ¡Oh, oh, 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 lástima, plástico ¡Y aquí que canta fuerte! ¡Sala, la, 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 la! ¡Recordando a los prisioneros, un grupo chileno! ¡Che, hola! Dos y media en la mañana, mi asiento toca la ventana, estación central, segundo carro del perrocarril que me llevará al sur. ¡Eso fue un protagonista, che! ¡Internacional! ¡Ahí estamos quedando! Y estos hierros van a andar, y mi corazón, quizás al menos porque me llevan a la tierra, donde al fin... ¡A ver, cómo dice! ¡Respirar adentro! ¡A ver, mis hermanos chilenos! Mis hermanos volvieron, van a cantar, vamos a participar esta tarde... Y no me digan... 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 ¡Oh, Dios! En el día de Bolivia... ¡Dónde estamos, eh! Un día más, te llegue y se va... Y siquiera sabrán por cuánto tiempo durará... Esta farsa que no tiene fin Es que no confías en mi ser Yo te daré mi protección, te voy a enseñar Sí que yo sé luchar No tengo dinero, pero tengo amor Me verás y pronto despertar ¡Qué gata fuerte! Dile que voy a luchar Dile que voy a ganar Dile que tengo su amor Dile que mi corazón quita todo por ti ¡Por tu amor! 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 ¡Vamos de caballeros! ¿Quién dijo que no hay en domingo clásico? Tiene que haber clásico, mortales ¡Vamos, Chie! ¡Con mucho cariño! ¡A mi amigo Miguel y doña Celia! ¡Gracias por esta hermosa oportunidad de estar con usted! ¡Gracias! ¡Gracias! Llegando a casa estoy, yo sé que todo te era igual Ir a mi habitación, subiré el radio hasta escuchar I chile pata, soñar estar tocando en una banda Soñar que todo el mundo te escuchando me la voz Bailo, bailo hasta caer Con mi sol relajaré Nada que perder Pero con mi sol relajaré Lo rompieron sin chique Corri vacile, iba a mi habitación Bailo con mi sol relajaré Bailo con mi sol relajaré Sobre la pared Bailo con mi sol relajaré 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 Y toda la gente Saltando, saltando, saltando Bailo con mi sol relajaré Bailo con mi sol relajaré Bailo con mi sol relajaré Voy a destrozar el coche No tengo preparado Voy en esta noche Te reirás nunca más de mí Sabes que no me... No siento un enemigo, ya me morirá Me quitaste lo que más quería Y volver a que olvido Volver a ser Sufre, mamón Te muéreme a mi chica Por terreno será Siempre puedo mi cabina Sufre, mamón Te muéreme a mi chica Por terreno será Siempre puedo mi cabina Sufre, mamón Te muéreme a mi chica Por terreno será Siempre puedo mi cabina Sufre, mamón Te muéreme a mi chica Por terreno será Siempre puedo mi cabina Muchas gracias Y el aplauso para ustedes suerte Y el aplauso para ustedes suerte Y el aplauso para ustedes suerte Buenas tardes, noches y acaso a todos, amigos Queremos reiterar los saludos del movimiento a Doña Celia, a Don Miguelito Que son parte de esta bonita sorpresa podamos estar acá Doña Celia, enseguida vamos a bailar sus mis bonitos, le gusta ella pues Pero previo tenemos que hacer que la gente baile por si acaso queremos que ustedes la pasen bonito festejando este 6 de agosto Como buenos bolivianos y también nuestros hermanos chilenos, bolivianos que están compartiendo nosotros Variadito la ganamos y nos vamos bailando, suavito, después se vienen grandes agrupaciones El escenario está predispuesto para esos chicos Vámonos bailando, rapidito Un poquito de cumbia Siga para atrás Variadito, variadito para que nos vayamos todos contentos Y la gente en la pista Para un lado, para el otro Para el otro, para el uno Y arriba la cholita se moza Bailando Lloraras, así como yo lloré Sufrirás, así como yo sufrí Lloraras, así como yo lloré Ya verás Tú nunca vas a encontrar Alguien que te quiera de verdad Ya verás, tú nunca vas a encontrar Alguien que te quiera de verdad Para un lado, para el otro, para el otro Para el otro, para el otro, para el otro, para el otro ¡Dios! ¡Eh! 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 Sufrirás, así como que siga la música ¡Cumbia! 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 ¡Báilalo! ¡Que baile, que baile la gente boliviana! ¡Y arriba mis hermanos chilenos! ¡Cumbia! 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 Si baile aquí que esta noche con manta que se la pablaría ¡Para todos mis hermanos bolivianos! Y las palmas arriba, las palmas que suenen ¡Eh! 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 Creo que tenemos que charlar Quiero que me digas la verdad Porque me hace mal Y no me parece muy normal Si me viste llamo te dejas Y si te busco nunca estás Si yo no me miro, márchate Pero no confundas el amor Con una estúpida obsesión Hace de valer como mujer Yo te quiero mucho, lo sabes Pero conmigo no jugues Si ya no soy Tu gran amor Mejor me voy ¡Canta, cine! No aguanto más Ándate, no vuelvas Déjame más Porque tu vida se hace mal Me quiero quedarte solo Solo No aguanto más Ándate, no vuelvas Déjame más Porque tu mentira se hace mal Me quiero quedarte solo Solo No aguanto más No aguanto más Ándate, no vuelvas Déjame más Porque tu mentira se hace mal Porque tu mentira se hace mal Me quiero quedarte solo Solo No aguanto más Ándate, no vuelvas Déjame más Porque tu mentira se hace mal Me quiero quedarte solo Solo Yo soy ¡Che! Mis hermanos Venciana el 26, 7 de agosto Universal de la Poconía Esa es la paz Madra para mis hermanos De Quique Y a todo Bolivia En esta hermosa tierra ¡Fuera! Sí, la vega Mis hermanos de Cochabamba Bienvenidos De Tarija Seguí, eh Bienvenidos Oruri, Potosí, presentes Desde que me dejaste La ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste Las escenas han cambiado su color Desde que me dejaste La ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste Y no hago más que extrañarte el corazón Tengo el alma en pedazos Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Tengo el alma en pedazos Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Ya no aguanto este Es como una condena Es como una condena Yo no soy nada Si me estoy contigo Y tenerte siempre contigo Soy tu abrigo en la noche de frío Ya no aguanto en el cocahí Yo no soy nada Si me estoy contigo Y tenerte siempre contigo Soy tu abrigo en la noche de frío En la noche de frío Ya nos vamos, ya nos vamos, ¿eh? ¡Ven, ya! ¡Salud, salud! ¡Sí, váyanse! ¡Vámonos! Voy a tomar veneno para olvidarte ¡Dale, dale, dale, hermano! ¡Dale, dale! ¡Veneno, se da un cristal! ¡Una corona! ¡Salud, salud! ¡Bolivia! ¡Y arriba la gente de la vida! ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Bolivia, saltando! ¡Qué bonito para arriba! ¡Saltamos, che! ¡Viva! Mis hermanos de la banda, presentes acá un muerto, chicos ¡Ven, muchachos! ¡Hay que alegrarnos por decirle a vos, hermanos! ¡Vamos, mira! Para olvidarte o querer, chiquita, para dejarte de amarte, grita Voy a tomar veneno para olvidarte Y quiero que al morir tus ojos no llores por ese amor Que nunca supiste amar, supiste corresponder Voy a tomar veneno para olvidarte No quiero seguir sufriendo No quiero seguir sufriendo, quiero olvidar este afecto Quiero morir, quiero apagar mi dolor Si sabes cuándo, si sabes cuándo me quiero Si sabes cuándo me amo ¿Por qué no soy? ¿Por qué me negas tu amor? Voy a tomar veneno para olvidarte Voy a tomar veneno para olvidarte ¡Para uno! ¡Para el otro! 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 ¡Para el otro bonito! ¡Sí, no más! ¡Ay, lindos chiquillos, lindos chiquillos! Solo talento acá arriba, ¿verdad? ¡Cara! ¡Y las palas arriba, palas, palas, palas arriba, bolivia! ¡Ay, la se deja! ¡Bantan los lindos chiquillos! ¡Bantan las lindas chiquillos, no hay! ¡Y arriba Bolivia! ¡Saltando! 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 ¡Bolivia! ¡Saltando! ¡Arriba! ¡Arriba, chiquillos! ¡Bueno, bueno! ¡Y las palas arriba, palas, 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 palas arriba, chiquillos! ¡Cólice! 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 ¡Y cómo carga la gente esa noche de que qué! Solo y temprano al correo fui ¡A recoger cartas de ti! ¡Hace mucho que no escribes! ¡Yo no sé lo que pasará! ¡Ago me anuncié el corazón! ¡Oh, oh, oh, oh! Tarjetita de invitación, prueba, prueba de tu creación Cada letra que hay de ti, parte, parte de mi corazón Y las palmas arriba, pal, pal, palmas arriba Que soy mi Quique, Bolivia y Chilo en su corazón ¡A mis hermanos bolivianos, mil felicidades en nuestro día! Hoy temprano al correo fui, a recoger llanta de ti Hace mucho que no escribes, yo no sé lo que pasará Algo me alucía el corazón Hoy he visto un amigo y, me ha contado historias de ti Que una alcaldita le llegó, diciendo que te casarás Y que no falle a tu boda Tarjetita de invitación, prueba, prueba de tu creación Cada letra que hay de ti, parte, parte de mi corazón Tarjetita de invitación, prueba, prueba de tu creación Cada letra que hay de ti, parte, parte de mi corazón Y quien dijo que no hay cuquecita esta noche Tiene que haber, pues va bailando Arriba doña Celia de Miguelito Hay que ponerle ritmo Una vueltecita Una vueltecita Arriba Bolivia Esto es Mazda Y de flores y manadas, ni las sabes con su cantar Una linda pasturcita, era muy feliz Un día un desconocido, que bonito que el echarlo Diciéndole mil promesas, ¿en qué le hizo? Y la enamoró Pastorcita Pastorcita, linda pasturcita Hoy muy sola, llorando estás Pastorcita, hoy enamorada Sigo solo, en el campo estás Pastorcita, linda pasturcita Hoy muy sola, llorando estás Pastorcita Pastorcita, hoy enamorada Sigo solo, y que baile la gente Una vueltecita Una vueltecita Una vueltecita Muchas gracias hermanos chilenos A las autoridades Gracias por acogernos este hermoso país Gracias Subida Seguimos, seguimos Para los hermanos chilenos Para los hermanos chilenos, gracias por acogernos acá ¡Vaya! Arriba Chile Arriba Chile Arriba Chile Arriba Chile Arriba Chile Marzer Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte Y la vueltita, 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 los solteros esta noche Vuelta, vueltita Quisiera tener alas para volar a tu lado Ser libre como el viento Y canta Chile Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza ¿Y dónde están las lindas chiquillas? ¡Vámonos bailando! ¡Vámonos bailando! ¡Arriba las lindas chiquillas y los lindos chiquinos! ¡No lindos colores, las lindas colores! ¡Ja, ja, ja! Si yo fuera pajarrito ¿Qué será y no quisiera? No me metería en volar ¿Qué será y no quisiera? Me metería en ti, niñita ¿Qué será y no quisiera? A llorar mi soledad ¿Qué será y no quisiera? Si yo fuera pajarrito ¿Qué será y no quisiera? A tu sombra daría vuelo ¿Qué será y no quisiera? A besarte en esa boquita ¿Qué será y no quisiera? Ahí lastima y toda la gente la vista Las palmas arriba Las palmas bien arriba ¿Qué digo Bolivia, señores? 128 años, aniversario Vistejándola con nuestros hermanos chilenos Como buenos hermanos Si yo fuera pajarrito ¿Qué será y no quisiera? No me metería en volar ¿Qué será y no quisiera? Me metería en ti, niñita ¿Qué será y no quisiera? A llorar mi soledad ¿Qué será y no quisiera? Si yo fuera pajarrito ¿Qué será y no quisiera? A tu sombra daría vuelo ¿Qué será y no quisiera? A besarte en esa boquita ¿Qué será y no quisiera? Ahí lastima Muchas gracias Sonido en Lima ¡Che! ¡No vamos! ¡No vamos! ¡No vamos bailando! Doña Celia Don Miguelito Se vienen grandes de la pasión A serenario Gracias Nosotros nos vamos Gracias La pausa lo repotiste Páselo bonito Gracias a todos Gracias y Quique Chao Linda chiquita Gracias Permiso Permiso Mantra No